Más de 60 municipios de la comarca de Méntrida, Talavera o Torrijos integran la denominación de origen Méntrida. Los vinos que teníamos hace 20 años y lo que tenemos hoy día no tiene nada que ver. Y aquí tenemos la prueba que los invitados que han venido, representantes de la hostelería de Castilla-La Mancha y de Toledo, se están quedando admirados de los vinos que tenemos. Desde hace 15 años lleva celebrándose en la localidad toledana de Méntrida un encuentro que sirve como excusa para conocer los caldos que se producen desde esta denominación de origen. Y siempre hay personas que no lo conocen y seguro que hoy se van a llevar una sorpresa de ver no solamente ya lo que hacemos, sino esos vinos que está haciendo la denominación de origen Méntrida. La cita comenzaba por la mañana en el pabellón deportivo. Un experto enólogo ofrecía una interesante cata. Bueno, es una experiencia muy positiva, ya que nunca había venido y me parece algo interesante. Y para repetir otros años. Con el resto de autoridades y por la tarde, los habituales danzantes protagonizaron uno de los momentos más esperados. Hace décadas creo que un pastor que se llama Pablo del Tardío, que se le ha aparecido la Virgen. Y por eso cada año tenemos que bailar para la Virgen. Un recorrido por los stands con los mejores vinos de la tierra es el mejor ejemplo del trabajo que realizan a diario cooperativas y bodegas. Tratando de mejorar sobre todo las producciones de campo, mimar la uva, mimar la cepa, hacer podas especializadas para buscar unas producciones de calidad y unas producciones de cantidad. Una forma de dar valor al patrimonio agrícola de toda la zona.